Ser siempre fashion es reconocer en el color una forma de comunicación poderosa que expresa nuestras emociones que pueden pasar de la sensualidad a la tranquilidad, desde la serenidad a la esperanza y siempre va a estar asociado al color, a esos colores que podemos elegir vestir y en estos tiempos de aislamiento y cuarentena sí que adquiere mucho más sentido el color que elegimos para lucir todos los días porque está hablando de cómo nos sentimos y aquí les recuerdo algo que hizo Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y fue que declaró el lápiz de labios rojo como un artículo de primera necesidad sí porque él decía que una mujer que se maquillaba sus labios de rojo se sentía más empoderada, más dispuesta a trabajar y se sentía más dueña de sí, más dispuesta a trabajar por su familia, por sus necesidades y a vivir con un espíritu diferente esos días asiagos de la Segunda Guerra Mundial pues de eso precisamente quiero hablarles yo hoy del poder del color y por eso me vestí con este verde manzana que genera tranquilidad, que genera un espíritu más relajado y más tranquilo ese verde que siempre va a hablar de luminosidad o un rosa que habla de la ilusión a este tono rosa le llaman el color de la ilusión y lo mejor de todo es que tú puedes elegir llevarlo en un vestido, en una camiseta, en un accesorio, en un pañuelo el rojo intenso que siempre nos da poder, nos da seguridad que identifica tanto a la Casa Valentino que siempre lo lleva en sus colecciones o el naranja que está lleno de luz y de fuerza entonces ustedes pueden escoger todos los días un color para vestirse ustedes para vestir a los niños, para elegir los aretes del día ¿Cómo me quiero sentir hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Necesito fuerza o necesito tranquilidad? ¿Necesito la buena suerte asociada al amarillo? entonces escojo el amarillo, necesito una prenda muy expresiva en ese rojo apasionado, en ese rojo lleno de poder, entonces escojo una camiseta roja pero también puedo escoger hacer unas combinaciones, rojo con rosa va estupendo puedes llevar solo rosa si buscas serenidad, si buscas transmitir tranquilidad incluso hay quienes dicen que cuando tenemos reuniones laborales complicadas o cuando queremos expresarles a los demás serenidad y tranquilidad los colores pastel, las tonalidades pastel son nuestros aliados entonces quisiera dejarles hoy estas palabras que ustedes por favor si van a elegir un atuendo hoy lo elijan desde el color, desde lo que quieren comunicar un amarillo como este vestido o un verde manzana como el que yo tengo hoy entonces se trata de hacer esas elecciones y les quiero dejar un referente, les quiero compartir la propuesta de Blair Eddy Blair vive en Nueva York, es una influencer de moda y gran parte de sus atuendos se identifican por este elemento la composición cromática, la elección de colores muy llamativos pero además una composición cromática inesperada Blair suele combinar con mucho acierto el rojo con el rosa suele combinar con mucho acierto el rojo con el azul turquesa le gustan muchísimo los colores inesperados es decir eso que a nadie más se le ocurriría se le ocurre a ella un rosa chillón, ese rosa confite a ella le va muy bien y siempre lo suele combinar de manera muy muy acertada y si ustedes quieren acertar al estilo de Blair muy simple, escogen un color vibrante como el rojo, el rosa o el azul eléctrico o el naranja y lo combinan con un color neutro en esa familia de los neutros están el negro, el khaki, el blanco o el azul oscuro que siempre les van a combinar con todo pero no está de más que sigan una recomendación siempre fashion y es combinar dos colores vibrantes entre sí vamos a subir esa energía, vamos a irnos a mirar al closet qué tonalidades tenemos cuál es de la línea tranquila de las tonalidades pastel y cuál es de la línea vibrante y vamos a empezar a armar unas combinaciones porque de eso se trata estar siempre fashion de mirar nuestro closet con otros ojos y empezar a jugar con él hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!